Me parece muy bien. Si nos pudieras decir, ¿qué pregunta es la que tienes para la dama? Adelante. Mi pregunta es, ¿cuáles son los nombres de los primeros cinco elementos de la tabla periódica? ¿Cuál es el nombre de los cinco periódicos? A ver, nuevamente, si me la puedes decir. Los nombres de los primeros cinco elementos de la tabla periódica. Así es, de la tabla periódica de los átomos. Si nos pudiera usted decir. Oxígeno, líquido, gaseoso. Señores, dejen nada. Es por eso que luego se bloquea la educación. Vapor. ¿Vapor? Sí, oxígeno, líquido, sin sabor. Oh, sin sabor. Sin sabor. ¿De qué te ríes? Señor Aristóteles, no sé si tiene gripas, está sonando, está riendo. Y aire. ¿Y qué? El aire. Y el aire. Señor Aristóteles, yo creo que usted ya acaba de escuchar. Los... ¿Qué cosa se pasó a la señora? Porque le pidieron cinco. Sí, no, lo que pasa es que ella acostumbra a dar pilón. Por si usted quedó incrédulo, pues hasta le sacó la boca. No, no escucharon, pero el dramaturgo le dice a ella, dice... ¡Ay, aire! Ok. O sea, el dramaturgo acompló. O sea, señor, le pedimos que no rompa la logística del programa. A usted no se le preguntó. Por favor, parlo. Está bien. Así es. Señor Aristóteles, ¿qué nos dice al respecto? No, pues está incorrecto. Está incorrecto. ¿Nos podría usted decir nuevamente la pregunta junto con la respuesta? Muy bien, mi pregunta fue... ¿Cuáles son los nombres de los primeros cinco elementos de la tabla periódica? El primero es el hidrógeno, el segundo es el helio, el tercero es el silvio, el cuarto es el helio y el quinto es el moro. El moro. Eso es bien decir. Lo que pasa es que yo lo traducí, o sea, a diferente nombre para que la gente se pueda entender. ¡Oh, ok! Es correcto. Lo traducieron con un poquito para que la gente entienda. Es correcto lo del señor. Es correcto lo del señor. Comprobado. Así es. Es lo mío, ¿no? No. Así es. Fíjate, fíjate, me llama mucho la atención porque ahorita, ahorita, ahorita la señora dramaturga, estoy viendo de que ya hace falta un dinte de pelo que tiene las raíces negras. Le encargamos porque se le está acabando a lo calentoso. ¡Ay, todavía no han dicho que proceda! Señor Aristóteles, ¿qué, qué? Usted nos dice, ¿qué se hace? Pregunta, pregunta, pregunta. Quiero felicitar al señor Aristóteles porque tiene nombre. ¡Ay, ahora sí! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hora sí! Empezaste y terminaste, ¿verdad? ¡Gracias!